Bendiciones, les saluda la pastora Mónica Jaques, y con ustedes quiero hoy compartir un pensamiento, que lo que se retiene se tiende a perder, pero lo que se suelta se puede conservar. Muchos se aferran a cosas, personas, recuerdos, etc., y estos apegos obsesivos son dañinos y terminan mal, pues todo lo que no se tiene un balance se pierde. Es bueno amar a nuestros hijos, a los cónyuges, a los amigos, a los familiares, pero no de la manera que los ahoguemos. Soltar no es sinónimo de abandonar, sino de amar, porque el que ama sabe que tiene que soltar. En Primera de Reyes, capítulo 3, verso 16, hay una historia que toca mi corazón, pues describe la acción de una madre quien prefirió dar a su hijo a otra mujer que tenerlo con ella y muerto. Esto es verdadero amor, que entiende que para conservar algo vivo es mejor soltar. Mis amados, hoy el Señor nos recuerda que aprendamos a despegarnos de cosas y vamos a vivir en paz, en gozo y armonía. La única dependencia que debemos tener es la dependencia a Dios, pues con Jesucristo basta. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Hoy empieza a soltar. No dependas absolutamente de las circunstancias o de las personas. El Señor hoy te entrega esta palabra para que entiendas y sepas que nunca trates de retener nada, porque lo que se retiene, se tiende a perder. Les envío un abrazo desde la distancia. Que la paz de Dios esté con ustedes. Bendiciones. 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 Bendiciones.